¡Feliz reencuentro! Yo soy Samak y hoy vamos a hablar acerca del Tarot. El Tarot nos causa muchísima curiosidad. Sabemos que es un conocimiento arcano, un conocimiento muy antiguo. No se sabe realmente de dónde viene el Tarot. Se dice que Thoth fue el que reveló el Tarot y que realmente estos eran códigos para nosotros activar todo nuestro ser por completo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros leemos las cartas del Tarot, nos conectamos con nuestro Ser Superior, nos comunicamos y nuestra energía, nuestro Ser Superior, se comunica a través de estos arcanos. Cada una de las cartas del Tarot es una puerta, es una puerta que nos lleva hacia el inconsciente colectivo y a nuestra historia personal. Podemos saber el pasado, el presente, el futuro. ¿Y cómo saber si es cierto o no? Bueno, pues todo es sincrónico. Si nosotros queremos que el Tarot nos revele esa información, la gran fuerza del Espíritu se comunica con nosotros a través de estos símbolos. Se puede comunicar a través de diferentes maneras, como otro tipo de oráculos, a través del café, de las runas, en fin. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es que las cartas nos van señalando situaciones, personajes, nos puede señalar también un proceso por el cual estamos pasando. Hay diferentes tipos de Tarot. De los más antiguos que se conoce, pues es este, que es el Tarot de Marsella. Pero también uno muy común, pues es el Raider, el Tarot de Raider, que bueno, pues es muy gráfico y nos habla de lo que nos está pasando en nuestra vida. Podemos encontrar también en el Tarot diferentes elementos, colores, figuras, hacia dónde está mirando el personaje, que si a la derecha, hacia la izquierda está caminando o no. Todo se lee en el Tarot. ¿Cómo reconocer que es un Tarot? Bueno, pues el Tarot necesariamente va a tener arcanos mayores, que son los 21 arcanos normales y el 0. El 0, que es el arcano de loco. ¿Cómo vamos a reconocer estos arcanos? Pues bueno, van a tener un número romano siempre y normalmente traen el nombre del arcano, menos el arcano número 13, que es el arcano de la muerte, que nos causa un poquito de espanto y de trauma. También cuenta con los caballeros de la corte, que van a ser pues las otas, los caballeros, las reinas y los reyes. Y vamos a contar con cuatro palos. Son cuatro figuras diferentes y cada una de estas figuras nos va a señalar ciertas circunstancias o nos va a dar cierto tipo de información. Por ejemplo, los palos tienen que ver con voluntad, con trabajo, con energía. Las espadas nos van a hablar de pensamiento, nos van a hablar de ideas. Las copas nos van a hablar de sentimientos, de relaciones, de familia, de espiritualidad. Y los oros van a hablarnos de cuestiones materiales, de trabajo, por ejemplo, de dinero, del cuerpo, de salud. Y bueno, pues en fin, es maravilloso que uno se pueda leer las cartas. Cotidianamente te recomiendo sacar una carta. Yo estoy sacando una diario para ti y tú puedes verlas en la carta del día en mi página de Facebook. Un pequeño detalle que me gustaría contarte antes de terminar. ¿Cuál es la diferencia entre un oráculo y un tarot? Bueno, pues un oráculo como este, que se llama Oracle Cards de Wicca, no tiene arcanos mayores, no tiene arcanos menores, simplemente son figuras que nos van a significar algo. ¿Sí? Esta, por ejemplo, dice número 15 y hay ahí una luz, una puerta con una luz. Esta, por ejemplo, es número 33 y señala un arpa. Entonces, el oráculo simplemente nos va a dar algunas ideas, nos va a decir, pues, por qué situación podemos estar pasando de una manera específica, la del autor del oráculo. Entonces, te invito a que cotidianamente veas tu carta del día. Y si quieres aprender más acerca del tarot, pues bueno, te invito también a nuestros cursos. Tenemos el tarot interpretativo, que es para hacer preguntas comunes, ¿no? ¿Cómo me va a ir mañana? ¿Me van a pagar esto que me deben? ¿Qué pasa con la pareja? Cuestiones así por el estilo. Eso ya lo tenemos en videos por internet. Y también estamos próximos a iniciar un curso de tarot iniciático, donde cada uno de los arcanos te va llevando por un proceso de evolución y de perfeccionamiento de tu personalidad. Lo vamos a relacionar también con la cábala mística y con la alquimia interior. Recuerda también que en mi programa de radio de todos los martes leemos las cartas en vivo por si tienes alguna pregunta y quieres conocer algún mensaje. Bendiciones, feliz reencuentro, feliz partida.